Tal vez eso revisaré luego. Compañero, ¿pero qué? Sí, sí, tú quédate ahí campeando, ¿eh? Campero de ratas. Campero. Él es un campero. Un cagao. Lo que eres es un cagao. Ya bajó. A matarlo. Vamos a matarlo. Me va a matar, me va a matar. ¡Hijo de la gran puta! Me cae tan mal. Me cae tan... ¿Pero qué pasó ahí? Por un momento me espanté. Porque se cayó al vacío. O sea. Y estamos en un nuevo video de Jeremy 2.0. Ya estamos de vuelta en MyGrad después de hace muchísimo tiempo. Y hoy estamos en un nuevo servidor de MyGrad porque... He visto mi video que subí ayer y no veo que les haya gustado un montón. Solamente recibí un comentario y tres likes. ¿Pero qué les pasa, gente? Antes recibía muchos likes cuando subía cosas de Gacha Club. Pero ahora cuando subo cosas de juegos no me dan likes. No me dan muchos likes ni más comentarios. ¿Pero qué les pasa hoy, gente? O sea. Solamente quieren que suba Gacha Club. Gacha Club. Ya me imagino el resto de la gente diciendo... Yeah, me vuelve a Gacha Club. Vuelve a Gacha Club. Por favor. Por favor. Queremos ver la serie de... De qué tanto nos gustaba. Pero, gente. Por favor. Denme un descanso. O sea. Yo dije que me tomaría mi tiempo. O sea. Ustedes me quieren ver sufrir haciendo... Haciendo cosas difíciles como los otros youtubers para recibir más comunidad. No. Me merezco un descanso. Me merezco... Ah. Estoy dando lo mejor que puedo, gente. O sea. Deben darme un poco de apoyo. No sea mala onda. Estoy dando lo mejor de mí. Es que he tratado de darme mi tiempo. O sea. Deben entenderme. Por favor. He sufrido muy mal. Tienen que entenderme, gente. Pero si no les convence eso, gente. Si no les convence. Pues tienen que comentarme que quieren que suba. Pero que no tenga que ver con Gacha Club. Tiene que ver con juegos. Algo que tenga que ver con juegos, gente. No cosas de Gacha Club. De momento, no. Sobre juegos. Bueno, vamos a jugar este que es Skyward. Vamos a jugar de momento Skyward Duo. O de 8 teams. Voy a jugar de 8 teams. Le doy aquí. Ya le he dado. Pero bueno. Estamos aquí en el lobby. Vamos a ver cuántos somos. Ojo. Hay un parkour. Gente, sabiendo. Yo soy el dios del parkour. Vean. Mira, mira, mira. Boom. 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 ¿Ven? Soy grande, gente. Es que soy grande. Miren. Hago esto. Mira. Boom. No, no. Espérate. En esa parte se me la dio. Se me la dio, gente. No, no. Se me la dio esa parte. Ahora sí. Vean, vean, vean. Ahora sí, mira. Boom. 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 Ok. Ahora doy impulso. Muy bien. Ahora sí. Voy para allá. Boom. Boom. Pero bueno, ¿qué me pasa hoy? Antes lo podía hacer bien. Ay, terrible, gente. Muy bien. Se está uniendo gente nueva. Eso está bueno. Entre más gente, mejor. Me la aseguran a mi team. Este minijuego es de teams, de equipos. Y wow. Este video también empieza a gustar, gente. Es casi mejor que el otro. Pero el otro es más mejor. O sea, tiene una moto de agua como en el video anterior, como lo acabamos. Y uff. Bueno, gente. Bastante, no diría si empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Uff. En perfect timing. Lo dije en perfect timing. Muy bien. Estamos aquí. Muy bien. Abrimos los cofres y somos el equipo verde. Vamos. El equipo Hopi. Oye, el verde es mi color favorito. Debo admitirlo. Vamos, compañeros. Así que podemos hacerlo. Agarra los bloques que queramos. Cubo de agua para waterdrop, por favor. No que me lagues. Agarra todo. Perfecto. Muy bien. Muy bien, compañero. Podemos hacerlo. Muy bien. Cada uno tiene su team. Somos dos contra el resto. Así que, bueno. Podemos hacerlo, compañero. Muy bien. Hay que ponernos las pilas. Pero agarra los palos. Los palos da igual. Da igual los palos. Muy bien. Gente, hace mucho que no juego Sky Wars. O sea, me siento muy noob en este momento. Pero sé que se puede ganar. Sé que se puede. Solo hay que creer. Antes no podía hacerlo porque se me laggeaba. Porque cada vez que abrí un cofre. O abrí mi inventario se me cargaba. Y eso me daba mucha rabia. Cuidado que viene el equipo morado. El equipo morado es... Ah, compañero. Voy, voy, voy. Emboscada, emboscada. Es verdad, emboscada, emboscada. Emboscada, emboscada. Voy para allá, voy para allá. Le damos, le damos, le damos. Vamos, 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 vamos. Muerto. Eh, viene otro, viene otro. Dale, dale, dale. Eso, compañero. Eso, eso, eso. Somos máster. Matamos el equipo morado. Eh, eh, eh. Buena, buena, buena. Vamos, vamos. Vamos, compañero. Vamos. Uy, se me laggea. Uy, uy, menos mal. No te me laggees, por Dios. Muy bien. Yo no me la jugaría. Voy a poner bloques aquí. No me la juego. Yo no soy pro para esto. Muy bien. Oye, nos han dado una mesa de encantamientos y una fechera encantada. A ver, este es más mejor que la otra. Eh, no creo. Oye, ahora que estoy, debo ponerme esto para ponerme machete. De acuerdo. Compañero. Compañero, ¿dónde estás? Ah, intentas tirar al equipo azul. Cuidado, que te tira una flecha, compañero. Cuidado, cuidado. Muy bien. Yo, por lo tanto, cuido esta zona. Esta zona te da cosas aleatoria, ¿no? Porque está esto, ¿no? A ver. ¿Te da cosas esto? No, ¿verdad? Uy, si tuviera algo para tirarle. Tengo huevos. A ver si la puedo tirar. A ver. A ver, a ver. Le tiro, le tiro. Ay, casi, casi, casi le tiro. Casi le tiro, gente. Casi, casi. No, compañero. No, 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 no. Te voy a ayudar, te voy a ayudar. Curru, 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 Jeremy. Eh, eh, desgraciado. ¿Qué te estabas a hacer, eh? Equipo azul. ¿Qué te estabas a hacer, eh? Es asqueroso. Uy, compañero, me asustaste. Esto está un poco labiado. Gente, creo que las texturas que puse de que las animaciones de las plantas que se movían están un poco buggeando las armaduras, pero bueno, no importa. Tal vez eso revisaré luego. Compañero, ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces? Me dejaste solo. ¿Otra cuatro? ¿Qué es esto? No, desgraciado. No. 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 Pero, compañero, ¿qué acabas de hacer? O sea, se acabo de matar solo. Se acabo de suicidar. Bueno, gente, siguiente partida. Bueno, ya iniciamos. Ok, me pongo la armadura. Y es de noche. Muy bien. Vamos a ver, compañero, déjame algo. El hacha, por favor. Gracias. Gracias, compañero. Me lo quedo. Esta arma es buena. Me la quiero quedar porque es un matador otro tipo. Me quedo también el hacha. Te dejo esta, la verdad. Ah, oye, estas plantas son buenas porque, mira, he oído porque si te las comes, te teletransporta a otra isla. Por ejemplo, a ver, puede que me la estés jugando, pero si como en esta dirección. A ver. ¿Es este mismo lugar o es diferente? Es el mismo lugar, pero qué estafa, ¿no? A ver. Ojo, pero compañero, no agarras cosas, hijo mío. Agarra. Todo es importante. Hasta el oro. A ver, eh. La experiencia no sé para qué es, pero... Bueno. Eh, bueno, esto sigue buggeado. Compañero, por favor. No la riegues. A ver, no quiero que te caigas como el otro compañero que me tocó. Por favor, quiero llegar a esa isla. Vamos. Por favor. ¿Funcionó? Y si yo con el mismo compañero. Pero es que... Este... Esto está mal. Esto debería llevar a otras islas. Qué estafa de servidor. Qué estafa, mega. Nah, terrible. Ok, han muerto algunos. Ay, Dios mío. Están avanzando y no tenemos nada, compañero. Tengo armadura de hierro, pero... Eso, compañero. Construye. Gracias, gracias, gracias. Yo mientras tanto te hago bloques. Mejor te voy a hacer bloques a ti porque tú eres un bueno construyendo igual que yo. Pero mucho más. A ver. Bloques, 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 bloques. Perfecto. Te sigo, te sigo, te sigo. Te sigo, te sigo. Vamos, compañero. Te doy, te doy materiales. A ver, te doy. Compañero, te doy. A ver, te voy a dar cosas. A ver, toma. Uy, casi se cae. A lo mejor se las doy después. Con cuidado. De acuerdo. Uy, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Embuscada, embuscada. Embuscada. Lo maté de un solo golpe. Estaba un toque y lo maté. Ah, espera. Este otro. O es de mi equipo. Ah, sí, soy de mi equipo blanco. Es verdad. Es verdad, es verdad. Soy de mi equipo blanco. Oye, pero no me esperaba eso. O sea, no me esperaba que estuviera un solo golpe. O sea, lo maté al tocarlo. Wow, increíble. A ver, me voy a poner ya la madura porque esto es muy chetado. Y primero me tengo que cuidar las espaldas porque... A ver. Cuidado. Ok, nos disparan, nos disparan. Muy bien. Nos ponemos esto. Ok, tenemos arco y flechas. Esto no sirve, la verdad. De acuerdo. Estamos listos para la batalla. Estamos listos. Ok, este nos dispara. A ver. Si apunto bien. Bam. A ver, a ver si le doy. Le doy, le doy, le doy, le doy. Desgraciado. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar, me va a matar. Desgraciado, desgraciado, desgraciado. Desgraciado, desgraciado. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar, me va a matar. Necesito comer. A ver, dime por favor que esto me da, me regenera la vida. Ah no, pero si tengo la comida al máximo. Eh, desgraciado. No me dispare, desgraciado, desgraciado. Te estoy viendo. Aquí no me da, hace, ni, ni. A ver. Eso compañero, disparale. Disparale, me da, ese distrae. Eso le doy. Eso le doy. ¿Qué pasa? No me das, no me das. Vamos, te doy, por favor, dale, dale. Uy, casi. Vamos, asomate. Asomate, cagón. Asomate. No se asoma, que cagón. Que cagón. A ver. Eh. Eh, que viene volando, que viene, que viene. Ah, que está al otro lado. Pero que, pero que cagón. Menudo cagón es este tipo. Menudo cagón. A ver, le puedo recoger las flechas cuando las tira. Eso, eso, tira flechas, tira flechas. A ver. Tira las flechas que quieras, por favor. Muy bien. Solo quedamos, eh, eh. Tenemos tres equipos. Lo bueno es que somos dos contra dos equipos diferentes. Así que, eso es bueno. Cuidado, cuidado. Sí, sí, tú quédate ahí campeando, eh. Campero de, de ratas. Campero. Él es un campero, un cagao. Lo que eres un cagao. Lo que me preocupa es que no sé dónde está el otro. Porque puede estar ahí campeando, o puede caerme por las espaldas. Eso es lo que me da miedo. Muy bien. Cosas que me puedan servir por los cofres. Ya, ya que estoy. Compañero, pero qué te pasó. ¿Me tiraron? A ver, hierro. ¿Puedo, puedo craftearme? Uy, TNT. Eso me sirve, TNT. Por favor, que hay algo bueno. Bloques. Los bloques no hay que negarlos. Gente, los bloques son como, como un tesoro para mí. Espera. Ese tipo que maté no me dio comida. Ah, sí tengo comida. Es verdad. Pues gracias. Me sirve. Oh, y un casco. Me sirve. Me sirve, me sirve. De acuerdo. Entonces. Me pongo esto. De acuerdo. Estoy sumamente protegido. O sea, solamente hay que hacer que este tipo baje. Y deje de campear con una tremenda rata. Que no la vas a ganar, hijo de la gran. Que no la vas a... Hijo de, y me da. Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Hijo de put. Hijo de, 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 hijo de. Oh, hijo de. Me dejó a los corazones el hijo de la gran. Mañana. Este es un campero de mierda. Este es un campero. Eres un tremendo campero. Eres un tremendo campero de... Ya bajó, a matarlo, vamos a matarlo Me va a matar, me va a matar, hijo de la gran puta Gente, me acabo de dar cuenta que si le doy a este libro, a ver, a ver, déjame ver Puedo votar el mapa, o sea, lo puedo votar A ver, este mapa de Lent no lo voy a votar porque es una tremenda, ya saben, ya saben cómo lo voy a decir Pues lo que más me prestó la atención es este, el primer mapa, el primer mapa que jugamos Cuando inició el video, el primer mapa, el mapa de las casas con globo Que es una referencia a una película que vi hace mucho tiempo con un niño pequeño Y bueno, vamos a ver si me sale el parkour mientras se restaura el mapa Vamos a ver, tiene que salirme el parkour si o si, tengo que llegar más lejos Uy, no, gracias, muy bien, rápido antes que se termine el tiempo Pero no te me la dejes, es que se me la dejes justo cuando salto Ni modo, ni modo gente, nunca le va a salir el parkour Bueno, y somos el equipo amarillo, vamos a ver cómo nos va Ok, botas, lava, uy, eso me interesa, eh Ok, gente, eh, he quitado absolutamente todo Lo de las texturas y de que se podía mover las plantas Mira, de momento, las plantas no se mueven porque la acabo de quitar O sea, para que no me, no me, uy, viene el equipo naranja Pero bueno, este va, eh, eh, oye, 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 espérate Desgraciado, no, no, no Desgraciado, desgraciado, no, no, no Desgraciado, ay, pero sube Sube, pero maldita casa Tengo que ayudar a mi compañero Debo ayudar a mi compi Debo ayudar, debo ayudar Invasión, invasión atacar muy 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 compañero desgraciado es un hijo pero vamos a ver ay dios mío gente sabe que lo peor que es el mismo que campeaba es el mismo es exactamente el mismo que asco o sea podría ayudar a mi compañero o sea que rabia vamos vamos parkour 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 vamos 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 parkour parkour estoy haciendo gente lo estoy haciendo llegué más lejos llegué más lejos me llega más lejos eso es una señal esa es una señal de que lo voy a rotar y encima soy equipo verde otra vez bien bien es una buena señal es una buena señal cuando soy equipo verde llegamos muy lejos es una buena señal es una buena señal rápido 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 y bien hay que tener mucho cuidado gente no sé si otra vez apareció el tipo ese llamado jesús pero ese me cae tan mal pero qué pasó ahí por un momento me espanté porque se cayó el vacío o sea bueno no sé si soy yo pero cada vez ese equipo verde pierdo a mi compañero de primera si solamente quedo yo o sea qué está pasando hoy o sea porque me tocan compañeros tan malos es mi pregunta porque me tocan compañeros están malos esa es mi gran pregunta gente o sea no entiendo no entiendo nada no entiendo no entiendo nada no entiendo nada a ver a darle vamos con bloques joder y cuidado que te puede tirar una flecha jeremy debes poner bloques y pero tengo la confianza tengo confianza de que no van a tirar flechas vamos por favor te lo pido bueno subimos la verdad sí 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 es muy efectivo subir un poco para llegar con bloques y robo me están quitando los bloques no se puede que robo ahora sí hemos llegado no me lo puedo creer por favor dime que hay joder hermano me sirve esto pero me sirve pero vamos me sirve si me sirve por favor que haya una cosa buena como ésta porque esto me sirve no me voy a quejar me sirve porque me la vez por favor más gratis porque los milagres el y tras no me lo creo para salvarme de la caída o no sé cómo a lo que y me mató y era demasiado bueno para ser verdad me mató el desgraciado de éste me mató el desgraciado este a ver dónde está no lo sé pero ay dios mío dios mío gente no no se puede ganar eso gente no se puede o sea si no me toca con un compañero que sí sepa jugar y no se caiga el vacío no puedo hacerlo solo o sea ahí me han tocado cosas buenas o sea encima me han tocado cosas buenas y además me mataron al final era demasiado bueno para ser verdad o sea demasiado bueno para ser verdad o sea es que para qué te va de avaricioso y en mí o sea la avaricia rompe el saco o sea por ir por más no te cuidas las espaldas increíble esto es increíble así que bueno gente aquí vamos a dejar el vídeo el día de hoy espero que les haya gustado estoy demasiada rabia ahorita mismo con mucha rabia porque hemos perdido varias veces y no ha tocado un h enemigo llamado jesús que me da mucha rabia que espero volver a encontrar porque quiero vengarme de algún día y yo pienso que es hacker porque no es normal que mate así y yo no creo que sea un pro player yo no creo que sea eso es un hacker seguro porque como me encontró si estaba en un sitio perfecto pero bueno así que deben dejar un like suscribirse y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós amigos